Una estadística que te va a volar la cabeza. Las dos primeras cintas del 100 pies humano, películas bastante grotescas que son consideradas por un grupo selecto de fanáticos del terror como cintas de culto, ambas películas respectivamente tienen un nivel de aprobación de 45% y de 30% en la plataforma de Rotten Tomatoes, calificación que es mayor a la mayoría de las películas del actor y comediante Adam Sandler, lo cual puede ser bastante contradictorio gracias a la naturaleza de las películas del 100 pies humano y de la popularidad de las películas de Adam Sandler.